Pues muy contento la verdad, fue completamente distinta a la última vez que había ido a Estados Unidos, los compañeros me acogieron muy bien y fueron unos partidos que fueron un poco difíciles, tenía ante dos buenos equipos y bueno en el partido en el que Juan más tiempo yo conseguimos empatar. Sí, la verdad que dos viajes increíbles, tanto Los Ángeles como en este caso Doha, son dos ciudades espectaculares, sobre todo en esta última que fue la que más me gustó, estuvimos en un hotel muy bonito, visitamos la ciudad y muy guapo todo la verdad. Sí, a ver, los primeros dos días fueron un poco distinto porque llegábamos todo el viaje, estábamos cansados y además el miércoles había partido y bueno no hicimos mucho. A partir del miércoles pues como se hace en un club habitual, al día siguiente los que jugaron menos hace un poco más en el entrenamiento, el siguiente día que fue el viernes no entrenamos, tuvimos el día libre entero y algunos fuimos a visitar la ciudad, fuimos en barco, por la ciudad, andábamos en motos de agua y nos dejaban el día libre entero. Luego a partir de esos días pues entrenamientos normales, íbamos a las diez y media a entrenar, terminamos sobre las doce o por ahí y a las doce y media comida y hasta las seis la mayoría de los días nos dejaban libre, hacer lo que quisiéramos. Luego a partir de las seis a las seis y media más o menos era la cena, que allí tienen costumbres distintas aquí, cenan muy pronto, la comida es a las doce y media y la cena a las seis, seis y media y luego a la tienda que tenía era que llamaban café, llamaban ellos, que es que toman café, yo por ejemplo que no me da más el café, puedes comer cereales, leche, lo que quieras y es un poco las costumbres allí. ¿Y el día a día con los compañeros cómo era? ¿El idioma sobre todo? ¿Entenderte con ellos? ¿Hacer migas? Sí, bueno a ver ellos hablan, entre ellos hablan islandés, pero todo el mundo habla inglés, yo islandés no sé, algunas palabras entienden, pero no puedo comunicar en islandés. Yo me comunicaba en inglés, lo que podía y me cuesta un poco hablar, pero bueno, yo entendía prácticamente todo y ellos me dijeron que había mejorado bastante el idioma respecto a la última vez que fui a Estados Unidos. ¿Y lo concreto, lo táctico, el míster, qué te pide? O sea, ¿ves diferencias de lo que es la islandía? ¿Qué te pide, qué te exige? Sí, es muy distinto lógicamente. Ellos son una selección que es muy compacta, están muy unidos. Ellos, ante todo, es defensa lo primero y luego atacar si se puede y bueno, está dando resultados. Es una selección que él siempre dice que le gusta parecerse en cierto sentido al Atlético de Madrid y bueno, él me pide que primero defensa. Ellos tienen una cuestión básica que es que si un compañero pierde la posición, siempre tiene que haber uno que le haga la cobertura. En el caso de los laterales, siempre pide que si un extremo está conduciendo el balón, que lo sigas hasta que suelte el pase y luego volver a regresar a tu posición, en este caso el lateral derecho. Y es un poco distinto porque aquí no se hace así y él me lo dijo, que primero tenía que conocer las tácticas del equipo, el funcionamiento de la selección y por eso el primer partido jugué menos tiempo. Es la penúltima convocatoria, queda una solo antes de antes de la definitiva ya. Importante ha venido en esta. ¿Te ves con opciones de ir al mundial ese sueño de Rusia? Bueno, hace dos meses o por ahí me preguntaban que si me veía con opciones, dije que era muy lejano y era verdad. Bueno, ahora yendo a esta convocatoria pues la verdad que me veo con más opciones. Normalmente tengo más opciones que antes porque ahora me vieron, me probaron, yo creo que cuentan conmigo, van a seguir observándome. Y bueno, los siguientes amistrosos creo que son en marzo y hay que trabajar duro aquí con el Oviedo, que nos acompañen los resultados y hacerlo bien en la medida que se pueda. ¿De tus partidos, el míster, los partidos del Oviedo? Sí, eso me dijo, bueno, me lo fue diciendo durante la semana y antes de ayer, que fue cuando marchamos, me dijo que me iba a seguir observando. ¿Y hasta qué punto es importante el buen momento del equipo también? ¿Tu buen momento en el equipo de cara a evidentemente? Yo creo que está todo ligado un poco de cara a la selección. Lógicamente, si el equipo va mal, pues vas a tener menos posibilidades de ir con tu selección. Dependen muchos factores para ir con la selección. No solo depende de hacerlo bien, sino que del equipo vaya bien, que jugamos bien, que en los partidos tú lo hagas lo mejor posible. Y bueno, indudablemente, pues hay otros compañeros que también van a intentar pelear por tener una posición en la selección para terminar el Mundial. ¿Hay diferencias entre lo que te pide el míster islantes y lo que te pide Ankela? Sobre todo ahora con este nuevo sistema de tres defensas que dice él, ¿no? Hay muchas diferencias, yo creo, por lo que me dices, ¿no? Quizá Ankela te pide más llegada de fondo, más ofensivo. No sé hasta qué punto te viene mejor uno u otro. No sé qué diferencias ves un poco entre lo que te piden. Es muy distinto jugar en, digamos, en un equipo y otro porque son características completamente distintas de un equipo y otro. Si es verdad que Ankela me pide mucha profundidad, el otro técnico, pues muchas veces cuando el juego va por la izquierda, me pide siempre, el seleccionador de Islandia me pide que siempre cierre atrás, que me quede... él siempre pide que haya tres y uno. En este caso serían tres defensas, que es el lateral que no ataque más el medio centro y, bueno, aquí hay ocasiones que, que cuando, sobre todo cuando vamos perdiendo, pues los dos laterales estamos al ataque.